Hola, soy Alvaro Narváez, Secretario de Cultura Ciudadana de Medellín y quiero invitarlos a que esta Semana Santa disfrutemos del arte, de la cultura con tranquilidad, en paz, que disfrutemos de los espacios públicos de Medellín, siempre y cuando mantengamos todas las medidas de bioseguridad, recuerden que estamos en una época donde debemos seguirnos cuidando, protegiendo. Si van a ir a actividades culturales, recuerden hacer su reserva con tiempo y sobre todo cumplir con los protocolos que estos espacios están planteando.